Música Española en Punta Arenas La venta es en calle Señoret 422 en Punta Arenas Autocine en Punta Arenas El 15 de diciembre desde las 20 horas en el Parque María Betty En el marco del Día del Cine el Consejo Regional de la Cultura y las Artes realiza la muestra Pedro Siena 2012 Se exhibirán en forma gratuita y en la modalidad Autocine las cintas, la lección de pintura y mi último round Encuentro de Nuevos Medios El 14 de diciembre desde las 18 horas El 15 de diciembre a las 15 horas En la Galería Roca, ubicada en Roca, esquina Lautaro Navarro en Punta Arenas Sinestesia, Encuentro de Nuevos Medios Se denomina la iniciativa en que artistas de diferentes disciplinas realizarán experimentaciones multimedia e instalaciones de arte sonoro La actividad es abierta al público y de acceso gratuito In Memoriam, dos décadas de música en Magallanes El 14 de diciembre a las 19 horas en el gimnasio Padre Sabataro en Porvenir Esta banda con 20 años en la escena regional se encuentra estrenando su primer disco denominado In Memoriam, dos décadas de música en Magallanes La entrada al espectáculo es liberada El motín de los artilleros El Juicio El 17 de diciembre, 20 horas y 21 horas En el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas Esta obra recrea un juicio oral público Basado en hechos ocurridos en Punta Arenas en 1877 La puesta en escena está a cargo de funcionarios del Poder Judicial Miembros de la Armada y estudiantes de Derecho La dirección es de Mauricio Bahamonde Es de acceso gratuito y las entradas se pueden retirar en la oficina de Consejo de Cultura En Pedromont 809 en Punta Arenas Exposición Fractus Hasta el 11 de enero del 2013 de 9 a 22 horas En la sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams Ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas La muestra incluye paisajes fragmentados en diferentes cuadros de pintura De la colección del artista magallánico Carlos Berizuil Esta actividad, organizada por Hotel Casino Dreams, es con entrada liberada Cierre de la Semana de los Derechos Humanos El 14 de diciembre a las 19 horas en Avenida Colón Frente a la Casa de los Derechos Humanos El evento contará con la participación de la cantautora nacional Evelyn Cornejo Y la jornada también considera teatro, cine y charlas en torno a la temática Exposición de pintura hasta el 14 de diciembre En el edificio de gobierno exintendencia No hay pinturas sin miradas Es el nombre de la muestra de obras pertenecientes a la agrupación Pintores del Viento Dirigida por el profesor Pedro Villanueva El acceso es gratuito Recital Folclórico El 18 de diciembre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas La agrupación Esencias de mi Tierra ofrecerá a la comunidad el séptimo recital folclórico El evento incluirá la representación de distintos cuadros de la música y danza nacional El valor de la entrada es de 3.000 pesos Encuentro Patagonia Viva Hasta el sábado 15 de diciembre de 14 a 22 horas en el Rodoviario de Puerto Natales Música, artesanía, pintura y literatura, entre otros Considera la muestra que organiza la Municipalidad de Puerto Natales y Servicio País Cultura El acceso es gratuito Presentan Proyecto Fondart El 16 de diciembre a las 19.30 horas En la sede Club Deportivo Scout en O'Higgins 360 en Punta Arenas La asociatividad Generando Espacios en la Patagonia Se titula el proyecto de Pedro Jara Pacheco Que revela la relación del deporte en la vida social de la zona austral Esta iniciativa fue financiada por Fondos Cultura 2012 Recital Agrupación Folclórica Hodgkin 2012 El 20 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas Con un total de 48 bailarines y músicos en escena Esta agrupación dirigida por Luis Mota Vidal Dará vida al espectáculo con el que pone fin a las actividades del año 2012 El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos El valor de la entrada es de mil pesos ¡Gracias!